Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Ante todo, os voy a desear una entrada de año genial. Este va a ser el último vídeo del año, del año 2017. Estamos a 31 de diciembre y he pensado que me gustaría dejar constancia de los productitos que más han usado en el año 2017, los que han sido mi preferido. Desearos una feliz entrada al nuevo año, que el año 2018 esté cargado de amor, de felicidad, de cosas buenas para todo y para todas. Y si os interesa saber qué cositas han sido mis preferidas en el año 2017, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse, venirse, venirse, venirse! La primera cosita que ha sido mi preferida en este año 2017 son estas dos paletitas. La Naked 2 y la Sweepies de Too Faced, ¿vale? Estas dos paletitas son las que más he usado en este año, me han gustado muchísimo. He hecho unos looks bonitos, sencillos, más de fiesta, más para diario. Tengo unas cuantas más de paletitas, pero estas dos han sido imprescindibles por su durabilidad a las sombras, por su forma de aplicación, lo bien que se difuminan, sus colores, etcétera, etcétera. Así que si estáis pensando comprarosla, os la recomiendo de verdad. Otro descubrimiento en el año 2017 que se ha convertido en imprescindible es esta latita, que todas sabréis lo que es. Es una latita para limpiar los pinceles y poder volver a usarlo entre sombra y sombra, ¿vale? Yo me lo compré en Primor, es de Brustool para limpiar la brochita y demás. Y la verdad que ha sido imprescindible, lo tengo en mi tocador cada vez que me pongo a maquillarme. Y necesito volver a utilizar ese pincel, pues lo limpio un poquito aquí en esta especie de espumita que trae. Y la verdad que va genial. En cuanto a pincelería, mi pinceles y brochas preferidas de este año ha sido de la marca Zoeva y lo de Real Technique, ¿vale? De Real Technique tengo estos dos, ¿vale? Esta la suelo utilizar para la zona de la ojera, para aplicar corrector, para sellar esta zona, para aplicar iluminador. Y esta en forma de llamita, pues lo utilizo sobre todo para el colorete y demás. La verdad que la marca Zoeva yo ya la conocía, pero tenía poca pincelería de ella. Y la verdad que me gustan todos los pinceles para difuminar, difuminar estupendamente. Son todos los que tengo aquí de pelo de cabra, son pelos de lo natural. Geniales, todos muy bien, se trabajan muy bien las sombras con ellas, difumina muy bien, no pierden pelito. La verdad que me han gustado mucho todos estos pinceles y brochitas y encantada con ellos. Como correctores, lo que más he utilizado en este año 2017 y que me ha gustado es este kit de correctores de la marca Maybelline. Trae todos los correctores que hacen falta para distintas imperfecciones que queramos cubrir. Yo le he dado mucha tralla a estos de arriba sobre todo, la verde no la he utilizado porque no la necesito mucho. A estos, sobre todo a los más claritos, son los que yo más he utilizado. Y la verdad que me ha gustado, este ya está haciendo pan. La verdad que me ha gustado muchísimo, yo el pincel no lo utilizo, está muy bien, sobre todo para llevarlo en el bolso, para llevarlo de viaje. Es económica y hace su función. En cuanto a iluminador, el que más he utilizado, el que me gusta muchísimo, no solamente desde el año 2017, también desde el año 2016, es el Mary Lumen Acer. Como sabéis, es un iluminador que tenemos que tener de cabecera en nuestro tocador. Es monísimo, todo lo conoceréis ya, lo tendréis en vuestros tocadores. A mí me encanta, es un iluminador así como un poquito doradito. Como doradito. Mira qué bonito es. Me gusta muchísimo. No es así, no tiene un brillo, no te aporta un brillo así como de mucho brillo y brillo, sino como si fuese de un aspecto de buena cara, como si el brillito saliese de tu propia piel. Me gusta muchísimo. Lo tengo aquí como oro en paño. Y si no lo tenéis, pues os lo recomiendo porque está muy, muy bien. Otro producto que ha sido imprescindible en el año 2017 para mí es esta máscara de pestañas de Mercadona. Es la Longitude X-Trem. Es la que es de color azul. Siempre que me la pongo, todo el mundo me dice qué rímel llevo. Es un color azul, azul de verdad. Te deja las pestañitas muy bien. Ya sabéis que me gustan mucho los cepillitos que son así como de silicona. Me gusta a mí más para aplicarme la pestaña, la máscara de pestañas. Pues eso, todo el mundo me dice qué máscara de pestañas llevo. Cuando tengo aplicada esta, te deja unas pestañas muy azulitas. La verdad que deja una mirada así como muy interesante. Me gusta muchísimo aplicarme este tipo de rímel con un poquito de color. Y si no lo habéis probado y os gusta tener las pestañitas no solamente en marroncita y en negra, y sois un poquito más atrevidas, os la recomiendo. En cuanto a labiales, hay muchos que me han gustado en este año 2017. Como sabéis, los de Mercadona, los Color Fix, me han gustado muchísimo. Lo que pasa es que ya los he sacado en muchos vídeos. Han sido uno de mis preferidos, pero uno de los últimos que ha llegado a mi vida y que me gusta muchísimo, lo llevo aplicado. Es este de la marca Maybelline, los Super Style Matte Ink, ¿vale? Que me gusta, no. Lo siguiente, es un labial que es fijo, es mate a mí. No me reseca para nada los labios, dura muchísimo aplicado en el labio. Y os lo recomiendo si no lo habéis probado. Creo que hay tres colores, que yo sepa. Hay este rojo, que es el número 20, hay uno marroncito y hay como un morado. Morado malva, ¿vale? Me gusta mucho su aplicador porque es así en tipo de esponjita, hace un poquito, en piquito termina. Muy, muy cómodo para aplicártelo, sobre todo aquí y hacer la formita de los labios. Me gusta muchísimo este labial. La verdad que ha sido un gran descubrimiento en este año. Es verdad que a mí los labiales que son fijos y mates no me suelen resecar los labios o me los resecan muy, muy, muy poco. Así que a mí me va muy bien con este labial. Y ha sido un gran descubrimiento. Otro gran descubrimiento del año 2017, relativamente nuevo, es esta cremita de la marca Arganur. Es una cremita anti-edad que tiene argán, ¿vale? Tiene argán, carité, aguacate, ricino, coco, cera de abeja, vitamina E, almendras dulces, esencia de geranio. Es 100% natural, es como una especie de cremita, pero a la vez es un poquito aceitosa porque tiene aceite de argán, aceite de coco, como ya he comentado. El olorcito es un olorcito peculiar, ¿vale? No es un olorcito así que tú dices que huele a rosa, huele... Te tiene que gustar, te acaba habituando, ¿vale? Mirad cómo la llevo ya. Y es tipo aceitoso, cuando te lo aplicas en el rostro se te queda todo brillante porque tiene mucho aceite, como he comentado. Y me ha gustado muchísimo. La recomiendo, así que tener la piel como yo, así seca y ya con los primeros signos de la edad, porque esta es anti-edad, ¿vale? Me gusta muchísimo, es una de las que... de las que todas llevo probadas a lo largo de mi vida más me ha gustado. Cuando se me acabe la buscaré y seguro que me la compro porque me va genial. Otro de los descubrimientos del año 2017 y que se me ha convertido en un imprescindible es este serum de Argan. Es un serum facial de la marca Arganoil. Me gusta muchísimo, me lo aplico antes del maquillaje para preparar la piel, para que esté hidratada, esté inutida, esté elástica. Me gusta muchísimo, como he comentado, viene así en este tipo de envases de cristal. Es un serum para todo tipo de piel. Es un aceite que no tiene olor, que es 100% natural. Además no es graso, tiene una... se absorbe rápidamente sobre la piel y la piel se queda muy hidratada y suavizada. Así que, chicas, os lo recomiendo. Otro descubrimiento del 2017 y que es uno de mis favoritos, es el aceite de coco de Mercadona, ¿vale? Me ha gustado muchísimo, ya sabéis que yo soy muy aficionada a los aceites y al aceite de coco en particular también muchísimo. Ya sabéis todas las propiedades y los beneficios que tiene al aplicarte el aceite de coco, tanto para el pelo, para el rostro, para desmaquillarte, para las uñas, todo lo que sea aceite de coco. Viene genial. Yo no lo utilizo para cocinar, solamente para cuidado personal y la verdad que está muy bien. Es súper recomendado. Mirad cómo lo llevo. Ya está bastante... Ahora está en estado sólido. Me gusta muchísimo. Se ha convertido en imprescindible. Lo descubrí en el año 2017 y la verdad que un acierto. Otro producto que se ha convertido en un favorito en el año 2017 es esta crema suavizante, esta mascarilla que tiene Argan también. Se vende en supermercados Mercadona. Este ya es el tercero o el cuarto bote que gasto. La verdad que me gusta muchísimo. Mira que he probado mascarillas para el cabello y ninguna me aporta la suavidad, la elasticidad, el confort que me deja en el cabello. Me gusta muchísimo. Es económica. Lo tengo a mano en un supermercado. Aporta nutrición para cabello seco y sin vitalidad. Muy, muy recomendado. Otro de los champús que también se han convertido en un imprescindible, en un favorito en el año 2017 es este champú azulito para cabello decolorado. Ya ha salido en unos cuantos de vídeos de mi canal pues un champú para quitar el amarillito del cabello de la marca Natur Vital, ¿vale? Y es de colorcito entre moradito, celeste, azul o así. Lleva, pues, burberry, arándanos, son todos con un cultivo biológico y ecológico, tiene provitamina, etcétera, etcétera. La verdad que está muy bien. Me deja, cuando tengo el pelo así un poquillo ya como más amarillento me lo aplico en el baño o me hago mascarillitas con él y mi cabello vuelve a tener un colorcito así como más natural, más ceniza que el colorcito que a mí me gusta. Así que ha sido un favoritísimo el año 2017 y creo que el 2018 también. Y ya para finalizar, otro de los imprescindibles y favoritos del año 2017 ha sido el champú en seco, concretamente este de la marca Svascore, ¿vale? Este es el para cabello fino y sin volumen. Antes, el año pasado, no en el anterior, utilizaba de otras marcas, de la marca Batiste, que también me gusta. Pero este es un poquito más elevado el precio, pero no me deja el pelo tan blanco como lo deja el Batiste, ¿vale? Hay varias gamas. Este es para cabello fino y sin volumen. También creo que hay para cabello graso. La verdad que es un gran descubrimiento del año 2017 eeeh... y imprescindible. Me ha gustado muchísimo y seguiré usándolo. Bueno, chicas y chicos, estos han sido mis productos favoritos del año 2017. Hay un poquito de todo, maquillaje, productos para el cuidado personal, para el cuidado del cabello, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado, que os dé ideas. Si es así, dadme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme en las redes sociales, suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide... Y que no se olvide... ¡Ser felices! ¡Muay! ¡Chao! ¡Muay!